Grimaneza Moroz nos enseña el desarrollo de sus obras de arte desde su estudio en Tribeca. Obras de arte que sirven a comunidades. Reflexiones de la naturaleza, el clima y la sociedad es lo que demuestra Grimaneza Moroz en su trabajo que recientemente se ha presentado en la exhibición Pinta, el cual es un evento anual del Metropolitan Pavilion, reuniendo a 50 prestigiosas galerías de Latinoamérica y Europa. Grimaneza presentó Aurora. Me encanta el nombre, viene la inspiración sobre las auroras boreales que vi en Islandia. Estas son de silicona, tienen varios layers, adentro tiene luces de LED, que es a raíz de sustancial que salió ambulante. Sustancial es sobre, dándole honor a estas cuatro mujeres que en los años 60, en frente de muchas dificultades, pudieron abrir un hospital de ginecología. Ambulante fue un proyecto bastante interesante. Yuria es un autobús muy grande, el cual adentro es como una clínica dental. Yo habiendo nacido en Perú, una de las cosas que siempre me quedaron conmigo fue el sistema que tienen los ambulantes. Ha recreado Harlem y retratado Tribeca, barrio donde desarrolla su labor. La gente que trabaja alrededor, específicamente fue sobre este edificio, como era en 1800, como es ahora. Yo me especializo en hacer, digamos, burbujas, cosas redondas.